J.K. J.K.: J.K. 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 Fiu, fa, ca, fe, hui Bebo, e, hay, mo, o, ni Fiu, he, fe, ima Kake, lo, y, lo, y, ma Kake, lo, y, ma Malivay, mata Kikita, la, ton, ma Ika, y, te, que, say, ia No, katea Oh, ye A-jite, te, ke, pari, na, y, afe Co, e, tu, mo, o, n, e, kakoko, efe Fi, u, e, fi, fil, i, ina, lo, afe Oh, oh, está linda, te falla Y si yo ve que hago Y me caiga en lo de algo Lea a ti, yo culo todo Si yo culo todo Si yo no te quitarlo Como está en ti, yo no lo Y me peaste Ficaba en lo de algo Y me ayo culo todo Mamá y tú, oh, oh, oh Just the dream that I feel, oh Yeah, oh, yeah Ah, ah, y te, te quitarinai, I feel No, 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 no No, 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 no Onyka, Coco, Ebi Río, Efi, Filipe, Egalo, Afi O, O, Talina, Efa Si, Baby, I J. King Quillet 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 Gracias por ver el video.